¿Qué le parece, doctor, el tema de seguridad? El gobierno dice que está ejecutándose el plan Fénix. ¿Existe este plan Fénix, este llamado plan Fénix? Mire, bueno, definitivamente hay algo que es cierto en este país, y es el hecho de que si naces pobre, pues definitivamente no tienes opción a nada. Lo único que puedes conseguir y lo único que te da el gobierno en sí es falta de acceso al trabajo, no hay para ti escuelas, no hay para ti educación, y en el mejor de los casos, el ofrecimiento que te da es de pronto pasar a ser miembro parte de las filas de un grupo de delincuencia organizada, si corres con suerte, de pronto vivirás unos meses, o definitivamente, si tienes un poquito más de suerte, de pronto paras de una cárcel donde serás abusado sexualmente por personas que también fueron víctimas de abuso sexual dentro de esos centros carcelarios, pero más allá de ese punto, se ha manifestado la aplicación de un plan que evidentemente tuvo una connotación inicial, pero que posteriormente se ha desvanecido. Quienes estamos inmersos en el tema de la seguridad, no podemos dar fe de la aplicación de este plan, porque definitivamente no hay los resultados previstos. Existe una tasa de criminalidad muy alta que no hace referencia a las estadísticas que con bombos y platillos, la encargada de la cartera de seguridad sale a decir a los canales oficiales que son los que difunden la información, más no a los gestores de contenido que son aquellos que contrastan la información y ponen a conocimiento a la ciudadanía. Si usted me pregunta a mí, Jaime, definitivamente esto no existe. Doctor Arguello, buenos días. ¿Cómo se puede luchar contra la delincuencia o contra el narcotráfico con un parque automotor policial que no sirve? Con policías que no tienen cómo luchar contra armamento sofisticado. Con fuerzas armadas que ponen las tanquetas para que mujeres puedan hacer cierto espectáculo adelante. En realidad, ¿es esto el plan del gobierno o definitivamente su mano derecha que son la fuerza pública no está preparada para esto? Mire, yo quiero considerar y creo que soy pertinente con lo que voy a decir, pero definitivamente hay que también saber el contexto del grupo de hombres que pronto participan en el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que quiero decir? Nadie sabe la realidad por la cual están pasando o atravesando los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional, ¿sí? Porque definitivamente el hecho de habernos subido tres puntos al IVA que es un castigo total para el tema del consumo porque definitivamente es un es un impuesto que se pone al consumo porque los ecuatorianos no tenemos capacidad de ahorro. Entonces, ese ese impuesto que se puso de tres por ciento más iba destinado específicamente al tema de la seguridad. Hecho que no ha sucedido así, ¿por qué? Porque si usted de pronto conversa, ustedes que son periodistas de investigación, conversan con miembros de las fuerzas armadas, se van a dar cuenta que las prendas militares, los accesorios militares que deben utilizar para el tema de los operativos que les brinden un poco de seguridad, son accesorios que actualmente están caducados. No ha habido una reinserción, no ha habido de pronto una renovación con relación al material que utilizan y definitivamente yo he escuchado, créanme la verdad, he escuchado comentarios de miembros de las fuerzas armadas que nos dicen, doctor, lo único que nos sacan es para la foto, única y exclusivamente para la foto. No se preocupan de darnos chalecos de seguridad porque los chalecos están caducados, los cascos están caducados, la munición está caducada, cuando les entregan las armas no tienen las correas de sujeción, definitivamente hay un poco de falencias donde se ve que ese dinero que estamos pagando los ecuatorianos no está siendo invertido en el marco de la seguridad. Lo mismo pasa con los policías, con los miembros policiales, y no se diga con aquellos que de pronto guardan el tema de la cuestión del orden en los centros de rehabilitación, en los centros penitenciarios. ¿Será que también está caducado el sistema de justicia? Porque imagínese usted la fiscalía que debería actuar de oficio, y le pregunto esto porque usted es un jurista reconocido al respecto, tiene abocado su horizonte hacia la persecución política, específicamente, y los jueces no ayudan, no ayudan, dicen algunos analistas, porque algunos tienen rabo de paja, otros porque seguramente están amenazados, está caduca nuestra justicia en el país. Mire, si algo hay que recalcar en este país es que se vive un proceso de aplicación de justicia de cortes selectivas. Aquí no se persigue delitos, se persigue personas. Eres amigo de tal persona que me cae mal, que me confronta, te armo un expediente, te investigo, y definitivamente lo que también prima es el hecho de la falta de respeto a la institucionalidad del Estado. Mire, yo le voy a decir algo. Hay algo, el desarrollo social se da en virtud del contrato social, ¿no es cierto? El gobierno, el Estado nos ha puesto a nosotros las autoridades, nos ha puesto los jueces, nos ha puesto los fiscales, nos ha puesto los organismos que regentan de pronto el orden social en convivencia en este país. Ahora, si bien es cierto, el aparato judicial ha sido siempre vilipendiado porque por ciertas resoluciones que se han dado y que han sido sujetos de pronto los actores jurisdiccionales de juicios de valor mediáticos por personas que definitivamente en su ámbito pueden tener razón, pero en otro ámbito no. Nos hemos acostumbrado aquí a actuar en relación al juicio mediático, opinando algunos actores sociales de algo que no pueden opinar. ¿Qué es lo que yo digo en primera instancia? Debe respetarse la institucionalidad. Si el Estado nos da los jueces, si el Estado nos da los fiscales, el pronunciamiento de estas personas acertado, correcto, definitivamente se debe respetar. Pero más allá de eso, lo que sí debemos nosotros de pronto recalcar es el accionar en virtud de la falta de probidad con respecto al accionar que ellos tienen frente al contexto social. ¿Qué le quiero decir? O sea, el juez que cumple la ley es un juez, el fiscal que cumple la ley es fiscal, pero el juez que no cumple la ley es un delincuente y el fiscal que no cumple la ley es un delincuente. Definitivamente perseguir personas es un acto delincuencial porque la Fiscalía General del Estado como institución que representa a la sociedad, lo único que hace es perseguir delitos en virtud de esa iniciativa procesal que le confiere la constitución y la ley. Entonces, en ese marco de acción, lo que hay que hacer es respetar en tanto y cuanto los procedimientos se cumplan a través de la norma, pero no vilipendiar, sino criticar, porque las autoridades están sujetas a la crítica social, porque definitivamente el accionar expone a que personas que conozcan de la materia hablen. Pero yo hago referencia a esto, mi querido Jaime, porque definitivamente aquí hay que hablar de lo que se sabe. Usted ve a periodistas deportivos que hablan del tema penal, no. Algunos. Algunos sí. Algunos. Pero hay otros que de pronto sí se meten. Y algunos que cometen horrores cuando... Horrores. Y definitivamente yo sí voy a decir algo que es muy importante aquí, un llamado a los medios de comunicación tradicionales y a los gestores de contenido. Tienen a veces dentro de su planta periodistas a los cuales yo respeto mucho, pero que definitivamente dentro de las notas y en su contexto definitivamente no saben diferenciar qué es de pronto un proceso penal, cuáles son las figuras, cuáles son las instituciones que están dentro del proceso, para poder emitir un criterio técnico y acertado y así no desinformar a la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente cuando hay una distorsión de pronto de la información, los perjudicados somos nosotros. Cuando nos dicen que el incremento porcentual de las muertes en el país ha bajado, nos están mintiendo, nos están mintiendo Jaime. Entonces, hay que hacer un ejercicio de pronto de honestidad dentro del marco del periodismo para que los ciudadanos ecuatorianos tengamos la información veraz y correspondiente y podamos apreciar definitivamente si nos conviene seguir un gobierno que de pronto dice que está accionando en contra de la delincuencia, que de hecho la delincuencia es el mejor negocio para cualquier político, porque definitivamente si no hay delincuencia ¿qué promesas te vendo? La pobreza igual es el mejor negocio para los políticos, porque si no hay pobres, no hay políticos. Entonces, en ese sentido, si me preguntan a mí como persona que estoy a diario conviviendo con gente en la 8, en la Valerio Estacio, en las Malvinas, porque sí, definitivamente hago acción social en esos sectores, yo me doy cuenta que las tasas de criminalidad no es que han bajado, muy por el contrario han aumentado, pero la información que tenemos descontextualizada nos dice otra cosa. ¿Para qué? Para tratar de ver o para hacernos ver, hacernos creer que definitivamente estamos en una realidad que no se ciñe estrictamente a lo que pasa en las calles. ¿Cómo analizar estos casi nueve meses de gobierno? ¿Cómo califica usted este tiempo que lleva gobernando Daniel Novoa? Mire, definitivamente ejercer acto de gobierno tiene que darse en el marco del conocimiento de la creación y la aplicación de política pública. Todo el mundo habla de esta cuestión. Lo que antes se llamaba agenda política hoy es la creación y la aplicación de política pública. Eso lo enseñan en administración pública y esos preceptos definitivamente se ciñen en la inversión y no en el gasto. Aquí piensan y actúan de manera mentalmente privada y dan a entender que definitivamente lo que nos compete es tener ahorrado un billetito fuera de aquí del país, ese billete que es parte de nuestro peculio del estado y no invertir esa plata que está en otro país aquí. Invertir en materia pública, eso es inversión. Usted tiene que invertir en salud, tiene que invertir en educación, tiene que invertir en seguridad, pero en seguridad, fehacientemente elaborando un plan, o sea, dijeron aquí que había un plan Fénix, pero definitivamente ese plan Fénix que no fue presentado de manera total, que fue un remedio como la presentación que hizo Guillermo Lazo, se acordará usted, cuando un periodista conocido le entrevistó, le dijo, aquí tengo la solución. Ah, ya, usted tiene la solución ahí, por favor. No, no se lo puedo dar, porque esto es secreto, no. Lastimosamente, los planes de acción en determinado momento tienen que manejarse de esa manera, secretamente, pero los resultados, los ciudadanos ecuatorianos debemos saber, ¿a través de qué? De lo que está pasando de la tasa de reducción de la criminalidad, pero no tenemos ese resultado. Entonces, por más que queramos ser benevolentes con relación a la opinión sobre el gobierno que tiene nueve meses y que, no lo digo yo, lo dice el contexto social en relación al tema de las promesas de campaña, definitivamente yo creo que no se ha cumplido. Y aquí lo feo, eh, que se aumentó hasta el IVA, ¿no? Lo feo de esta situación es el engaño mediático que se hace día a día. Es el pago que realizan a ciertos, eh, gestores de contenido, a ciertos medios de comunicación, en el cual se lanza una idea que definitivamente se centra en el tema de la polarización y donde nos ubican los ecuatorianos como los buenos y como los malos. Y mire, yo no soy correísta, pero definitivamente, si eres correísta, eres malo. Si no eres correísta, eres bueno. Entonces, estos focos de polarización, de la crítica, nos dividen a los ecuatorianos. Y los políticos sinvergüenzas y tradicionales, lo único que quieren es dividirnos, ¿para qué? Para que el pobre sea lobo del pobre y el rico sea pana del rico. Definitivamente, eso es lo que está pasando en este país. Correcto, estamos dialogando con el doctor José Lito Arguello. José Lito, para combatir la delincuencia no solamente se la debe combatir con más policías, con más armas, con tanquetas. Yo he visto que se ha comprado 153 tanquetas, me parece. Bueno, eso fue en el gobierno de Guillermo Lazo. En el gobierno de Guillermo Lazo, y que ahora este gobierno está haciendo campaña con esas tanquetas. Pero yo digo, y me pregunto, no sé si estoy equivocado. ¿Esas tanquetas sirven para combatir la delincuencia en realidad? ¿O solo son para tenerlas allí y de repente exhibirlas cuando el presidente de la república va a Durán y se mete dentro de una tanqueta? Porque se gastaron más de 60 millones de dólares. El parque automotor de la policía no sirve. Yo creería que con ese dinero que se invirtió en tanquetas, tal vez, tuviéramos casi el 80% del parque automotor de la policía renovado. Con el dinero que se invirtió en la consulta popular, hubiésemos tenido mejoras sustanciales para las fuerzas armadas y para la policía nacional. Es lo que pasa en este país. Mire, lastimosamente, y lo voy a decir con mucho respeto, lastimosamente en este país hablan de seguridad quienes definitivamente no tienen el conocimiento pertinente. La aplicación de un plan de seguridad y convivencia ciudadana es fundamental y menester en este país. Pero ese plan debe tener medidas y políticas de qué? En primer lugar, de prevención, de disuasión y posteriormente de represión. Porque no es solamente sacar tanques a la calle y definitivamente agotar el tema logístico, económico, ¿para qué? Para no tener el resultado correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no existe una verdadera aplicación de un plan que definitivamente nos dé los resultados pertinentes. Vuelvo y repito, no es solamente de sacar a los militares que no tienen chalecos antibalas en en buen estado, que tienen chalecos caducados, y eso no solo lo digo yo, lo digo con conocimiento, que los militares que de pronto claman, ¿por qué? Por una ley clara con respecto al tema de unos seguros. Es una investigación que le voy a pedir a usted, Jaime, que por favor realice. Se me denunciaron un grupo de militares que se le está cobrando un seguro, el RIME, seguro de accidentes y retiro, algo así, donde están pagando un porcentaje alrededor del dieciséis por ciento con relación al monto que ellos aportan al ISPA, y ellos absolutamente no saben dónde va ese fondo. Me dicen que va ese fondo a un destinado para cierto grupo élite, de pronto, de las Fuerzas Armadas, no conozco, pero sí sería bueno de pronto que hasta el presidente de la república, algún vocero del presidente que nos esté escuchando en este momento, definitivamente se preocupe en el bienestar de esa gente que necesita los cascos, que necesita los chalecos, que necesita el armamento óptimo, ¿para qué? Para realizar acciones de corte disuasiva y en último caso represiva en el marco del crimen y de la delincuencia organizada. Entonces, definitivamente aquí en este país se dice de todo, pero no se hace absolutamente nada. Doctor Arguello, permítame leer un mensaje de una de nuestras seguidoras que me llamó la atención. Ella dice, Novoa, refiriéndose al presidente, está preparando el terreno para hacer lo mismo que hizo Lazo. Lazo disolvió la asamblea mediante la muerte cruzada. Novoa ahora quiere hacer lo mismo, pero Novoa está planeándolo con la ayuda militar. ¿Políticamente eso es viable? Mire, aquí hay algo que también asombra, y eso es fruto del desconocimiento. ¿Cómo puede el presidente Novoa de pronto nombrar un comandante general de la policía sin respetar la antigüedad y la jerarquía? Eso es algo que no te cuentan y no te dicen. El principio fundamental de subordinación y de disciplina dentro del marco de la policía nacional se da en virtud de qué? De la antigüedad y la jerarquía, es decir, las estrellitas que tienes en el hombro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea un estado de insubordinación al interior en virtud del descontento que tienen muchos oficiales, muchas personas, muchos ciudadanos, servidores policiales que están en la tropa, porque hoy definitivamente ese marco de disciplina se ve, se ve opacado en virtud de que, de este accionar que se dio, que yo no sé la verdad, el presidente Novoa, ¿quién es que le asesora en ese sentido? Porque si hay algo que se debe respetar, es el marco conceptual de la jerarquía y la antigüedad. Porque le voy a dar un ejemplo así grosso nada más. Yo no creo que un ministro de gobierno esté por encima del presidente. Eso es lógico, ¿no? Y el ejemplo puede ser grosso, pero definitivamente es lo que está pasando. Entonces, esto genera un malestar. Y con respecto a lo que usted me dice, claro está que quienes garantizan el orden democrático, entre comillas, son las Fuerzas Armadas. Y cada presidente se nutre o llama o arma una cúpula militar acorde al tema del afinamiento político que tengan, ¿no es cierto? Pero lo que sí debería quedar como mensaje es que, siendo los guardianes, los garantes de la democracia, los miembros de las Fuerzas Armadas, institución tan noble, tan loable, definitivamente deben velar porque la democracia se manifieste en su texto y en su contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder del pueblo se mantenga porque definitivamente es el poder que manda. Eso es lo que sucede y definitivamente hay que tomar en consideración. Evaluemos ahora el trabajo de la actual Asamblea. Muchos dicen que la Asamblea no sirve para nada, porque no ha tenido una verdadera autenticidad política dentro de lo que necesita el país. ¿Y por qué se refieren a eso? Porque empezaron con un amor pasivo con el gobierno y terminaron divorciándose finalmente. Entonces, a la larga de este proceso, de este tiempo que lleva de administración la Asamblea, no ha cumplido las expectativas para el país en tema económico, en tema de seguridad y en otras leyes que son importantes para el país. ¿Cómo usted evalúa el accionar de la Asamblea actual? Definitivamente la Asamblea Nacional del Estado es la cuna de la de la hipocresía. ¿Sí? En esa Asamblea definitivamente se tejen telarañas de hipocresía, de componendas, de chanchullos y todo ese tipo de cosas. Hay pocos legisladores a los que definitivamente hay que sacárseles el sombrero en virtud de que cumplen las actividades para las cuales han sido elegidas por el pueblo. Pero más allá de eso, la conformación de la Asamblea está realizada de manera heterogénea por personas que carecen de conocimiento en el ámbito político y legislativo, porque hay dos cosas que hacen en la Asamblea, ¿no? La legislación y el accionar de fiscalización. La fiscalización se ha convertido de pronto en una herramienta de chantaje o una herramienta que nos sirve para conseguir direcciones provinciales, coordinaciones para conseguir de pronto ministerios y ese tipo de situaciones. Eso se ha dado y eso se sabe. Eso es Vox Populi definitivamente. Pero lastimosamente esa Asamblea es el resultado de la elección que realiza el pueblo. Un pueblo ignorante es un pueblo esclavizado, un pueblo que se deja llevar por el chiste, el cuento, porque definitivamente es guapo, porque definitivamente es ojos verdes, porque definitivamente de pronto es chistoso, a veces y todo eso. Ahora vemos que ya están conformando las nuevas listas de asambleístas del Partido Social Cristiano, los partidos tradicionales, de otros partidos. Vemos como ahora gente que anteriormente militaba en el Partido Social Cristiano, hoy se cambian a otros partidos nuevos que están regentados por autoridades locales, donde les lanzan para tratar de acaparar la tensión y bueno, claro está que por el método definitivamente las minorías van a tener participación, pero yo sí creo que hace falta una reforma de ley, pero tajante con respecto a ese tema, porque a la Asamblea Nacional debe ir gente preparada, no bufones, no chistosos, no payasos, no gente que hoy esté en un partido político y al siguiente día esté en otro partido político, no gente que venda su conciencia por un cargo, por un puesto. Eso es traición a la patria, traición a las personas que de pronto te han elegido y que han confiado en ti para que con tu capacidad de pronto de legislar, de fiscalizar, creas una normativa que vaya en beneficio a la sociedad, pero qué normativa puede crear esta gente si definitivamente en la cabeza no tiene absolutamente nada. Doctor, pero precisamente eso que usted acaba de decir, la población dice hacen falta más leyes duras, inclusive hasta piden penas de muerte y cosas. Eso es mentira, eso es mentira. En nuestro país, vuelvo y repito, habla una serie de cojudos que ni siquiera tienen conocimiento de materia penal. Mire, en el ámbito de la consulta popular, hubo una acción para incremento de penas, ¿no es cierto? No saben ni conocen ni siquiera de dosimetría penal. Son gente que no ha pasado por una universidad, le está hablando en este momento una persona que va a la penitenciaría, que va a la roca porque vive de libre ejercicio, donde te sacan como abogado la chaqueta, donde te hacen desnudar, te hacen abrir la boca y por poco y más y te meten el dedo. Definitivamente, quienes tenemos conocimiento, podemos hablar, el ámbito de aumento de penas no soluciona los conflictos penales, no soluciona los conflictos sociales. ¿Sabe por qué? Porque el delincuente no está viendo para calmar su hambre cuántos años más va a ir. Lo único que quiere el delincuente es calmar su hambre porque no tiene escuela, no tiene colegio, no tiene educación, no tiene comida, porque tiene cinco hijos, porque hay un gobierno indolente que definitivamente no ha aplicado una política de control de natalidad, porque hay un gobierno indolente que no te da de pronto los medios suficientes para que puedas vivir, sobrevivir, no te da agua, no te da luz, te quiere cobrar la luz a precios exorbitantes, hacen negociados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incrementar las penas y tanto así, discúlpenme de pronto a veces como que me exalto en este sentido, porque ya la verdad, aquí en este país. Es comprensible. Es, es terrible. Miren, hacen el aumento de penas según el tema este de la, de la aprobación de la consulta popular, pero deben aplicar la simetría penal con respecto al aumento. Para unos delitos aumenta, unos delitos que podríamos decir dentro del catálogo delictual son menos graves, ¿no? Delitos graves, medios graves y gravísimos, ¿ya? Porque todos los delitos son graves en el país, pese que también hay dentro del catálogo delictual, delitos de vagatela, esos delitos por los cuales las personas no deberían estar presos, deberían estar afuera, cumpliendo sus condenas afuera, pagándole una plata al Estado para que realice el monitoreo correspondiente del cumplimiento de sus sentencias afuera. Pero definitivamente, ¿qué es lo que hace? En ese tipo de delitos ponen penas que no van acorde a la dosimetría penal y en delitos más graves, bajan las sanciones. Entonces, eso es lo que no te cuentan, pueblo ecuatoriano, es lo que no te cuentan, ciudadano, que hay una tarea de cojudos en la Asamblea, que no saben dónde están parados en las diferentes comisiones. ¿Por qué? Porque no tienen el estudio correspondiente, o más allá de eso, no tienen la voluntad de sentarse a hacer las cosas como deben hacer. A la Asamblea Nacional solamente van a estar haciendo de pronto su chanchullo para ver efectivamente qué es, qué parte del pastel les dan, porque definitivamente hay grupos políticos que quieren llevarse todo y no satisfacen las necesidades de la población. Jaime, y sin embargo, en el subconsciente de la población está que no hay que perder lo ganado, ¿no? ¿Qué hemos ganado? Es la pregunta. ¿Qué se ha ganado desde qué sector del...? Yo todos los días tengo que ver a la hora del almuerzo, porque yo como en la esquina de aquí de donde estamos nosotros. El de dos cincuenta, que yo también como, el de dos cincuenta. Cuando va a la penitenciaría, ¿sabe cuánto vale la penitenciaría? Un dólar ochenta centavos vale ese almuerzo ahí. Ahí ponen un televisor, pues no hay un televisor y ponen TC Televisión. TC Televisión se ha vuelto casi que un medio oficial del Ministerio del Interior, porque está solo en los operativos, ponen a los a los reporteros con casco, chalecos y todo para que salgan a decir que el gobierno está haciendo el gran trabajo por el tema seguridad, pero solamente están en los operativos que hacen en ciertos lugares de Guayaquil, de Durán, pero solo operativos de una hora, pues de ellas se van, pues de ellas se van y hacen creerle a la ciudadanía. Mucha gente le cree a la televisión, hay gente que todavía cree que todo lo que están diciendo los medios de tradicionales, es verdad, lamentablemente los medios de comunicación son, desde mi punto de vista, responsable de toda esta crisis que vive el Ecuador, porque viven mintiéndole todos los días a la ciudadanía, la gente todavía les cree. Cuando estaba don Alfonso, lo que decía don Alfonso era palabra mayor, ahora hay otros personajes que también se creen que son don Alfonso, y mucha gente sigue creyendo en esa gente, José Lito Arguello. Hacen apología a los medios de los delitos que se cometen en este país. Mire, y lo trágico y doloroso es para que sepa el pueblo ecuatoriano es que a los actores sociales que hablamos con objetividad, que decimos las cosas como son, nos invisibilizan, ¿sí? Porque usted ve un poco de odiadores, de tractores, todólogos que no conocen de nada, ocupan los principales espacios en los medios de comunicación tradicionales, entrevistados una y otra vez. ¿Por qué no le invitan a Pedro Granja? ¿Por qué no le invitan a José Lito Arguello para dar de pronto una opinión objetiva con respecto al tema de la seguridad, con respecto al tema político-social, a lo que está pasando? Porque definitivamente estos gestores, estos medios de comunicación, en su momento, pues, responden a intereses económicos, intereses políticos. Es lamentable la situación que está pasando el país, pero esto solamente va a parar cuando los ciudadanos ecuatorianos hagamos un acto de conciencia con relación al accionar de elección de nuestros representantes. ¿Por qué? Porque sí puede haber gente calificada, de hecho, hay gente calificada que tiene un compromiso social con la ciudadanía, pero esta gente calificada que hoy es invisibilizada definitivamente no tiene el auge ni la llegada. ¿Por qué? Porque se encargan de coartar cualquier tipo de situación que vaya de pronto a exteriorizar las ideas, de pronto los pensamientos que estas personas tengan. Entonces, hoy los ecuatorianos debemos hacer un ejercicio de conciencia para poder elegir de esos cuadros que se van a presentar para la presencia de la república, a quienes en realidad representan al pueblo ecuatoriano y pueden satisfacer sus necesidades a través de la creación y la aplicación de políticas públicas. Aquellas personas que pronto tengan conocimiento en virtud de la praxis, de la experiencia, aquellas personas que sepan y que vengan de abajo y que hayan palpado la realidad, porque yo siempre digo, como ejemplos de los muchos medios y espacios que me han invitado a través de gestores de contenido, yo digo, ¿cómo puede saber de la realidad de la pobreza una persona que de pronto hay estado sobre todo? No puede, empíricamente no tiene conocimiento, pero aquella persona que sabe, ha tenido un contexto de vida y posteriormente un contexto normativo con relación a qué se puede hacer para sanear ese tipo de problemas, definitivamente es la persona adecuada, pero en este país, vuelvo y repito, el pobre es lobo del pobre, porque cuando ve que un pobre de pronto se supera y quiere plantear un accionar que vaya en beneficio a la ciudadanía, definitivamente es invisibilizado y no se le da la oportunidad. Pueblo ecuatoriano, en estas elecciones tienes la oportunidad de elegir a las personas que en realidad se merece, ya no elijas a los mismos bufones de siempre que van a la asamblea, los payasitos chistoretes, ese tipo de temas, no, porque a la asamblea tiene que ir personas que definitivamente hagan una labor en beneficio de la sociedad. José Lito, ¿en este país se combaten las causas de la violencia que vivimos? Bueno, eso es lo que yo había dicho y yo creo que su pregunta va en referencia a eso. Miren, la aplicación de un plan de política criminal determina medidas que tienen como objeto contrarrestar ya el punto máximo de la delincuencia, la prevención. Primero hay que prevenir, pero ¿cómo previenes? Pues creando el ambiente correspondiente y necesario para que quien quiera desviarse no se desvíe. Con inversión. Para que los jóvenes en vez de pronto de ser ese activo fijo de un grupo de delincuencia organizada se dediquen al arte, a la cultura, al deporte, para que lean, para que hagan teatro, para que canten. Pero si los deportistas que ganaron medalla el año pasado tuvieron que esperar cuatro meses para que les paguen sus incentivos. Pero es que eso es lo que no entiende y vuelvo y repito se está posicionando en la población un mensaje de que todo se da con medidas de represión. No, por favor, pueblo ecuatoriano, no un plan de política criminal que reduzca en un siete por ciento la tasa de criminalidad se da en virtud de la aplicación de medidas de pronto de prevención, de disuasión y al último de represión, de represión al último. Pero aquí no entienden que esto no funciona como en el marco ni en el ámbito privado. Aquí no entienden que la plata que hay que cobrarles a todos esos deudores del SRI, millonarios, exportadores, que deben desde hace muchísimo tiempo plata, desde mil ochocientos treinta, que deben al país millones y millones de dólares. Esta gente no entiende que con ese dinero hay que invertir para darle salud, educación, para darles hospitales, para que de pronto el ámbito de la seguridad sea de confianza de la ciudadanía. Porque qué esperamos si solamente nos centramos exclusivamente a la represión. Vamos a tener mayor tasa porcentual en el tema de los muertos, que no solamente van a morir por el tema de la delincuencia organizada, sino que también por el accionar de pronto de los estamentos estatales correspondientes que tienen que accionar en el momento en que de pronto sean objeto de algún tipo de agresión. Porque no nos olvidemos también, Jaime, que en este contexto también se han cometido abusos. Y dentro de esos abusos hay personas que han muerto y ni siquiera han tenido antecedentes. Entonces, esto es lo que no entienden personas que definitivamente del ámbito de la aplicación de política de seguridad entienden lo que yo entiendo de ser rastronado. Definitivamente no entienden. En Durán hubo un caso que fue secuestrado a una persona y después lo entregaron, lo dejaron en la morgue. No solamente en Durán, aquí en Guayaquil, estamos judicializando esos temas en materia penal y quizás de pronto salga algún, porque así son. Bueno, definitivamente. Se defienden a los delincuentes. En el ámbito mediático, siempre he tenido la razón. El Ecuador entero se ha ido en mi contra, pero siempre he tenido la razón en lo que he dicho. Mire, se han cometido una serie de excesos, no solamente en Durán. En Durán mataron a un chico que no tenía antecedentes, que era electricista, que solamente por el hecho de ser pobre le sacaron, le metieron palo y de tanto palo que le metieron le dejaron muerto al lado de una escuela. Acá, alrededor de, por la entrada de la ocho, a una señora le hicieron lo mismo. Una señora que se dedicaba a sus labores, que el único pecado, el único delito ha sido ser pobre. Entonces, ese tipo de excesos también de pronto se computan al tema de determinar cuál es el marco, el grado porcentual de pronto de muertes y que definitivamente hoy se dice que han bajado, pero no le mientan al pueblo, no le mientan al país. ¿Qué va a pasar con esa muerte, José Lito? Bueno, definitivamente, usted sabe que los gobiernos son pasajeros, que cumplen su etapa, su periodo de tiempo. Hay personas que piensan que se van a perenizar en los cargos y mis queridos amigos, por experiencia les digo, yo fui un funcionario público, la función pública es accidental. Hoy estás aquí, mañana, si no renuncias, como yo renuncié de la fiscalía, te dan una patada en la nalga y te votan. Entonces, cuando tú salgas de ahí, vas a responder por ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque un delito de esa naturaleza considerada como una ejecución extrajudicial es un delito de leshumanidad y definitivamente no es que solamente va a responder aquella persona que de pronto ejerce el acto de manera material, sino también aquellas personas que tienen la obligación y la responsabilidad de dictar las medidas, las políticas correspondientes para que se actúe conforme a la ley. Otro caso, José Lito, el caso de los asesinatos en las cárceles, que fueron cientos de personas asesinadas en las cárceles. ¿Tiene que responder en algún momento el Estado por estos asesinatos? Bueno, eso sí hay que decir algo, Jaime. Yo, mire, la verdad, yo soy muy objetivo. Lo que sí tengo que decir que dentro del estudio, los estudios que hemos realizado nosotros con el Instituto Latinoamericano de Lucha Antimafia, tenemos el tema porcentual con relación hoy, en este momento, y en las cárceles, no hay muertos. Eso sí lo voy a decir. Pero no hablo de este gobierno, de los anteriores gobiernos. Voy a hacer una referencia al anterior gobierno. Entonces, si hay algo bueno aquí en este momento, es que definitivamente el sistema penitenciario, con relación a la prevención de muertes, está funcionando. Está funcionando bien la roca, sé efectivamente que no hay de pronto muertos, no hay revueltas, no hay absolutamente nada, sé que se está funcionando el sistema de la mejor manera, la penitenciaría del litoral, entonces, sé, en ese ámbito sí. Pero, si vamos al ámbito anterior. De Moreno y Lazo. Del gobierno de Moreno y del gobierno de Lazo, definitivamente hay acciones planteadas en corte interamericano y no se olvide, esos son procesos que demoran años, pero son procesos en los cuales se condena al Estado ecuatoriano a pedir disculpas públicas y a resarcir, a reparar económicamente el daño causado. Y eso nos va a costar algunos millones. Y no es que le cuesta, bueno, a Guillermo Lazo, no es que le cuesta en sí, en ese momento a Lenín Moreno que ya debe estar preso, nos cuesta a todos los ecuatorianos. Y claro está, ahí vendrá la acción del Procurador General del Estado que en ese tiempo, en el tiempo que ya sea sentenciado el Ecuador, condenado al pago, a las disculpas, definitivamente realice las acciones de repetición en contra de estos ciudadanos que creen que por ser presidentes tienen excepción con relación a la responsabilidad. No, tú como funcionario público eres responsable de lo que haces y de lo que dejas de hacer, sabiendo que tenías que hacer. José Lito, quiero agradecerle por su tiempo aquí en Ecuador en directo. Gracias, Jaimito, yo le agradezco la invitación y lo único que puedo hacer hoy, la indignación que tengo en mi pecho definitivamente es grande, decirle al pueblo ecuatoriano que hoy tiene la oportunidad, por favor, nos hemos equivocado toda la vida, elijan bien, solamente eso. Gracias. Gracias al doctor José Lito Arguello, jurista conversando con nosotros en esta mañana en Los Especialistas de Ecuador en directo.